Laura Bozzo busca reconciliarse con Rocío Sánchez Azuara El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, en esa ocasión Laura Bozzo ha decidido dejar atrás las viejas rencillas y extender la mano a quien se podría considerar su eterna rival Y con esto nos referimos a Rocío Sánchez Azuara, el motivo, el profesionalismo ante todo En un encuentro con los medios, la polémica presentadora dejó claro que, más allá de las diferencias del pasado, ahora que ambas comparten la misma cadena televisiva, es momento de darle una oportunidad a la paz y el respeto mutuo Aquí no se trata de amigos o enemigos, se trata de profesionalismo, afirmó Bozzo con seguridad Laura sorprendió a propios y extraños al expresar su disposición al tenderle la mano a Rocío Sánchez Azuara, si la encontrará en los pasillos de TV Azteca Si me la cruzo, le deciré lo mejor y si acepta, hasta un abrazo le daré, aseguró la presentadora Estamos aquí para levantar a Azteca, no para alimentar rencores del pasado, agregó con determinación Además, Laura dejó en claro que su prioridad es hacer bien su trabajo y sumar al éxito de la cadena televisiva, por lo que cualquier conflicto del pasado queda completamente olvidado Estoy aquí para sumar, no para restar, enfatizó con convicción Para finalizar, Laura Bozzo no pudo evitar soltar una pizca de humor al comentar sobre su actitud madura ante la situación A los 72 años estoy madurando, mamá, ¿qué me está pasando? Una muestra de que nunca es tarde para dejar atrás las rencillas y apostar por la armonía Esta reconciliación entre Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara marca un nuevo capítulo en la historia del espectáculo Demostrando que el profesionalismo y el respeto pueden abrir puertas hacia un futuro más positivo y prometedor Esperamos ver más gestos de camaradería como este en el mundo del entretenimiento ¿Crees que fue una respuesta madura por parte de Laura? Cuéntanos en los comentarios, te estaremos leyendo No olvides dar like al video y compartirlo Recuerda visitar el sitio web de exfm.com y descargar nuestra app de exfm Porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡ponte exa!